Un invitado con conceptos claros. Porque no se puede vivir en guerra, ni en guerrilla. Un convencido del papel de la familia. Tú tienes que asegurarte que ellos no consuman, tienes que educarlos. Determinado. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo, legalizado. Un crítico acérrimo. Que en nuestra desesperación no recurramos a engañabobos, como es el caso de Maduro. Este sábado, Jorge Cura entrevista a Vicente Fotz. Que se vaya por un tumpo el señor Trump y toda su cuadrilla de barbajanas. Este sábado en suceso, una de la tarde, por Telecaribe.